Y Dios me hizo mujer, guió con Dabeli, y Dios me hizo mujer de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos, tejió delicadamente mis nervios, y balanceó con cuidado el número de mis hormonas, compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo, nacieron así las ideas, los sueños, el instinto, todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor, las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!